Ya, María, nada, nada, ni quía Bella tú eres, si reina amor, amor de cada día Nena tú, princesa, semilla que crece día a día Nena tú, mi amor, princesa, mi calor Reina de mi vida, dueña de mi amor Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, bella hermosa Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, amor Rosa, rosa cultivada, cultivada por mi amor Dulce, dulce carcacada, alentada por tu amor Pues tú sabes, reina amada, dueña de mi corazón Hoy te canto con el alma y la fuerza del amor Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, bella hermosa Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, amor Rosa, rosa cultivada, cultivada por su amor Rosa, rosa de castilla, maravilla, sí señor Pobre nena, nena, princesa, mi amor Pobre nena, princesa, mi amor Dulce, 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 amor Rosa, rosa, rosa Yo solo quiero decirte, bella hermosa Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, amor Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, bella hermosa Yo solo quiero decirte, rosa Yo solo quiero decirte, amor Yo solo quiero decirte, amor Yo solo quiero decirte, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.